Mi nombre es María Claudia Torre Rebolledo, soy actriz, quiero comentarles que acabo de disfrutar de un excelente show con Richard Payne, nuestro indotista, fabuloso, magnífico, se lo recomiendo, realmente quedó uno admirado y maravillado de ver qué poder es este hombre tan, tan absolutamente maravilloso, se lo recomiendo para que vayan a verlo. Un beso para todos.